Con esta canción, quiero expresar el vacío que dejaste Te extraño Tu foto aquí en mi cuarto es un recuerdo que hace daño Y aunque la pueda quitar, nunca te podré olvidar Le he rezado en los saltos para que seque mis llantos No hemos podido lograr, ¿por qué? Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que te extraño La vida se me acaba buscándote y no hay motivos para seguir viviendo sin ti Y lloro, y lloro Me encuentro con Dios y me dice que no renuncie a esperarte aquí en mi corazón Y lloro, y lloro Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Cada noche me despierto Cada noche me despierto imaginando que sigas aquí conmigo Que es mentira Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Yo te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Yo te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que te extraño Yo te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño Tu ausencia me mata y me hace daño, te lo juro que no aguanto Te extraño 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 Gracias. Gracias.